Paradera Concepción, carretera de El Salvador El tráfico habitual de la salida de la capital El tráfico habitual de la salida de la capital El tráfico habitual de la salida de la capital El tráfico habitual de la salida de la capital El tráfico habitual de la salida de la capital El tráfico habitual de la salida de la capital El tráfico habitual de la salida de la capital El tráfico habitual de la salida de la capital El tráfico habitual de la salida de la capital Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dos horas en pasar donde ahora nos tardamos 15 minutos. Gracias. 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 Llegando en 15 minutos aproximadamente Te van a llamar cuando estén por ahí Pero ya están cerca, muchas gracias Llegando en 15 minutos 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 bueno no queda otra pues te lo voy a te lo voy a dar cuando regrese y miramos que que error tira bueno está bien entonces ella dice que solo hay que volver a intentar y ver que error tira ahorita que regrese miramos eso y que esa es la única forma de obtener el pin de la tarjeta de débito verdad y y y y y Necesito que vayas a pedir la factura de los dos juegos que nunca nos la dieron por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si, todo lo que dice en la imagen es correcto Si, correcto de 11 a 7 A la gordo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video